Al igual que las personas, los perros son susceptibles a sufrir albinismo, una carencia de la pigmentación de la piel. Además de los cuidados habituales del perro, aquellos que sean albinos necesitarán un extra de atención en su dermis para evitar la aparición de problemas de su salud. La falta de pigmentación reduce la visión de estos perros, en parte porque la zona pigmentada de la retina se encuentra menos desarrollada y en parte porque el iris despigmentado permite pasar más luz de la cadebería. Además de estos problemas, los perros albinos suelen presentar escravismos, ojos desviados y nistagmo, rápidos movimientos involuntarios de los ojos. Sumada a la visión pobre, los perros albinos tienen fotofobia, es decir, que evitan lugares muy iluminados porque la sobreestimulación que reciben es aversiva para ellos. Esto tiene que ver en gran medida con la despigmentación del iris. Los problemas de visión suelen ser útiles para el diagnóstico de albinismo en humanos, por lo que también se deben tomar en cuenta en perros, aunque no sea tan fácil identificar estos problemas. Por otro lado, la piel de los perros albinos es mucho más sensible a la radiación solar, por tanto las quemaduras, los tumores y el cáncer de la piel suelen ser más frecuentes en estos animales. Además, existe una relación entre albinismo y sordera, por lo que muchos perros albinos también son sordos. Esta relación no es muy fuerte, ya que no todos los perros albinos son sordos, pero si tienes un perro albino, vale la pena que le hagas algún análisis de audición. Otros mamíferos albinos presentan problemas adicionales, como sistemas de albinos inmunodeprimidos, fallas renales, fallas hepáticas, anemia y desórdenes neurológicos. Aunque estas enfermedades no se han relacionado con el albinismo en perros, no está de más estar pendiente y dar cuidados adicionales a un perro albino. Problemas de comportamiento en perros albinos. Debido a las diferentes afecciones de salud, el comportamiento de los perros albinos también se ve modificado. Las deficiencias de visión y auditivas pueden causar respuestas exageradas ante situaciones corrientes que los perros pueden recibir como amenazadoras. Así, no es de extrañar que muchos perros albinos sean exageradamente tímidos o agresivos. En este caso se trata más bien de agresión por miedo. La fotofobia también puede causar comportamientos extraños. Los perros que la presentan pueden adoptar hábitos antisociales por pasar mucho tiempo aislados sin compartir con sus familias. Además, la mayoría de los perros albinos tienen problemas para socializar. La socialización de estos perros no produce resultados muy confiables, por lo que estos animales suelen ser tímidos con personas y situaciones extrañas. Sin embargo, suelen desenvolverse bien en situaciones familiares y con personas conocidas. La piel sensible también es su potencial factor desencadenante de un comportamiento agresivo y reacciones extrañas. Como estos perros pueden lastimarse con más facilidad que los perros no albinos también pueden reaccionar gruñendo o escapando cuando uno lo acaricia en alguna zona que esté lastimada. Debido a estos problemas de comportamiento y quizás a otros directamente relacionados con sobreestimulación y dificultades cognitivas, el adiestramiento canino puede resultar un serio desafío con un perro albino. De hecho, no existen reportes de perros albinos con buenos desempeños en pruebas de trabajo o de obediencia, ni en situaciones reales. No existe un tratamiento para el albinismo. Sin embargo, existen algunas precauciones que debes tomar si tienes un perro albinismo. A continuación te ofrecemos algunos trucos y consejos útiles. Perros con problemas de visión asociados al albinismo. Intenta mantener un orden dentro del hogar para que tu perro con deficiencia de visión no choque o tenga problemas para ubicarse. Te recomendamos que una vez que el perro se acomode al lugar en el cual está cada objeto, no hagas grandes cambios que puedan afectar y hacer sentir mal a tu cachorro por chocar o tener algún accidente. Elige juguetes con sonidos fáciles de encontrar. No la expongas a luz solar intensa. Utiliza cortinas para que se sienta cómodo. Puedes comprar una cama cubierta para tu perro, tipo iglú o tipo tienda de campaña. De esta forma se sentirá seguro y protegido siempre que necesite refugio. Ponle a tu perro unos anteojos especiales para reducir la iluminación que recibe. Estos anteojos se conocen como dobles y reducen la radiación solar. Eso sí, ten en cuenta que tu perro igual necesita luz para poder ver, así que no le ponga los dobles por la noche. Tampoco puedes usarlos todo el tiempo, así que consulta con el veterinario el tiempo y la frecuencia de uso. Perros con problemas de piel asociados al albinismo. Acude cada seis meses al veterinario para su revisión rutinaria y pide que presten especial atención a su dermis. No pases demasiado tiempo en el exterior con tu perro. Protege a tu perro con crema de protección solar cuando esté en la calle. También puedes ponerle ropa ligera que le proteja de la radiación. Identifica un shampoo específico para perros albinos o para perros con piel sensible. Evita los collares metálicos. Parece ser que algunos perros albinos son sensibles al metal. No olvides acudir a tu veterinario de confianza ante cualquier problema o cambios en la dermis de tu perro. Detectar cualquiera de las enfermedades de la piel en perros de forma pronta nos ayudará a que el tratamiento sea más efectivo. Antes de adoptar un perro albino, si estás pensando en adoptar un perro de esta clase, ten en cuenta algunas consideraciones. Estos perros pueden convertirse en excelentes mascotas y son seres que merecen tanto amor y cuidados como cualquier otro perro, pero también necesitan cuidados especiales. No olvides que será muy importante esterilizarlo. Ese perro puede ser el mejor amigo que hayas tenido jamás y merece todo el amor y respeto que le puedas dar. Pero no hay motivo para traer al mundo otros perritos con esta condición que, sin ser letal, puede hacer muy difícil la vida de los perros.